El caserío de Mossaga, que ocupa una casa rural del siglo XVIII, está muy bien decorado con muebles antiguos. Hay conexión wifi gratis en todas sus instalaciones. Sus elegantes habitaciones disponen de televisión vía satélite y baño privado. El caserío de Mossaga cuenta con jardines y zonas de terrazas con plantas autóctonas como cactus. El restaurante sirve cocina tradicional innovadora. Cuenta con unas vistas impresionantes al paisaje volcánico de los alrededores. Hay té y café gratis todo el día. También hay un pequeño bar de autoservicio en el salón. El caserío de Mossaga, situado en Mossaga, Lanzarote, goza de una buena ubicación para visitar la hermosa playa de Famara, así como el impresionante paisaje del Parque Nacional del Timanfaya. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.